Como bien informaba nuestro compañero Manuel Castro, luego de que Hungría levante su veto, los líderes de la Unión Europea llevaron a cabo un acuerdo para brindarle ayuda a Ucrania en un equivalente a 50.000 millones de euros. Y habló el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y dijo que estaba muy agradecido el jueves, hoy, primero de febrero, después de que los líderes de la Unión Europea acuerden, por unanimidad, extender estos 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Agradezco su decisión sobre el instrumento financiero para nosotros, para nuestro pueblo y para Ucrania. Ucrania facilitó 50.000 millones de euros, el equivalente a 54.000 millones de dólares, durante un periodo de cuatro años. Esta es una señal clara de que Ucrania resistirá y que Europa resistirá. También es muy importante que esta decisión haya sido tomada por unanimidad por todos ustedes, los 27 Estados miembros, y esta es otra señal clara de su fuerte unidad y apoyo a Ucrania. El acuerdo se produce después de semanas de disputas con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, quien vetó el paquete de ayuda en diciembre del año pasado. Antes de que comenzara la cumbre, los líderes de la Unión Europea aumentaron la presión sobre Hungría para que levantara su bloque y le dijeron a Orbán que tenía que elegir bando en el desafío existencial que planteaba la guerra de Rusia. Orbán, que ha cultivado estrechos vínculos con Moscú, ha intensificado las críticas a la estrategia de la Unión Europea de apuntalar a Ucrania con ayuda financiera y militar a medida que el conflicto entre los dos vecinos se acerca a los dos años. La última vez que se celebró una reunión del Consejo Europeo, la credibilidad de Europa estaba en juego y todos juntos reforzamos esa credibilidad. La Unión Europea ha demostrado que su palabra importa y sus promesas funcionan para los intereses de toda Europa, dijo él. ¡Gracias!